¡Salud! ¡Salud! Después de lluvia nos vamos de pachaca En mi carcacha levanta mi impresión Y derechito nos vamos al ambiente A gastar suela y a bailar cumbia en esa gran sala ¡Sabroso! ¡Porque bailando y bailando la cumbia Me fortalece y me olvido de las penas Y donde arrimo tambores y cumbia Yo soy feliz bailando con mi morena ¡Come on, everybody! ¡Wack it, man! Oh, you're looking good I'm going to sing my song It won't take long We're going to do the twist And it goes like this Come on, let's twist again I'm gonna do my shit Yeah, let's twist again I'm gonna do my shit We're going to do my shit I'm gonna do my shit I'm going to do my shit Let's twist again My Christmas time is here Yeah, we're going to do my shit I'm gonna do my shit All out and going up and down We're going to do my shit ¡Suscríbete al canal!